¿Qué tal? ¿Cómo están? El diputado Cristian Guevara hizo una invitación a Mauricio Funes, una a la cual Mauricio Funes no tendría que desaprovechar, pero que sabemos que la va a desaprovechar. Así es, porque ya sabemos, ¿verdad? Del mal que padece Mauricio Funes y por qué se fue para Nicaragua. Así es que vamos a ver por acá. Estaba por ahí Mauricio Funes acusando a Cristian Guevara. Así es que vamos a ver de qué se trata, de qué acusó a Cristian Guevara, quien no se dejó para nada. Así es que también Cristian Guevara se le fue con doble trompón y triple patada al pecho a el bolito cunetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal de Mauricio Funes. Bueno, veamos por acá. Esto era lo que sucedía. Esto es, en primer lugar, lo que dio a conocer Mauricio Funes a través de su cuenta. Él mostraba lo siguiente y decía, el fiscal Delgado debería haber abierto una investigación de oficio en contra del jefe de fracción de Nuevas Ideas, es decir, en contra de Cristian Guevara. Además, menciona también por acá que Cristian Guevara, según publicó el diputado Chamagua, ha gastado desde el 2021 ocho mil quinientos dólares. Eso es lo que se encuentra mencionando por acá este bolito cunetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, acusando a Cristian Guevara de que él ha estado utilizando ocho mil quinientos dólares del presupuesto y que la diferencia se le ha embolsado, es lo que estaba diciendo Mauricio Funes. Así es que dice, en personal de apoyo es lo que ha estado gastando ocho mil quinientos. El resto, es decir, seis mil dólares, hablando acá el bolito cunetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, de Mauricio Funes, de cuando el presupuesto era de catorce mil quinientos dólares, para que la diferencia sea de seis mil dólares. A eso me imagino que se refiere en ese momento. Entonces, dice, ha sido manejado por Guevara ese presupuesto. No solo el de el diputado Chamagua menciona por acá el bolito cunetero, sino el de la fracción, ¿verdad? Eso es lo que está dando a entender. Así es que vamos a ver la respuesta que da ante esta situación Cristian Guevara. Pero antes también les mostramos los documentos que algunos de ustedes vieron, ¿verdad? Que eso es lo que daba a conocer el diputado Chamagua. Eso es lo que él daba a conocer y eso tomaba como referencia Mauricio Funes. El bolito cunetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, cacazo. Bueno, incluso dicen algunos que también es coquero, ¿verdad? Yo no sé, pero ahí algunos dicen que sí. Como dirían por ahí algunos, yo no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Así es que tal vez, tal vez en esa vuelta santa. Bueno, acá entonces les mostramos, esta es la respuesta que da el diputado Cristian Guevara, contundente ahí contra Mauricio Funes, a quien le dice, ¡Mirá, don Guicho! ¡Vamos a presentarnos a la Fiscalía General de la República, pues! ¡Vamos, hombre! Ya, ya, no te preocupes, hombre, vamos. Y ahí, aquí se cumplen las leyes en el territorio nacional. ¡Ah, chis! Pero sí, es que él tiene ya orden de captura, ¿verdad? Bueno, veamos acá y le dicen, ¡Mirá, don Guicho! ¡Vamos entonces allá a presentarnos a la Fiscalía! ¡Juntos! ¡Vamos! Esta semana, si gustás, si vos querés, ¿verdad? Así te da ahí las ganas, pues. Si crees que te puedes ir a enfrentar o llegar directamente a la Fiscalía, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo creo que el que nada debe, nada teme, le dice el diputado Cristian Guevara. Así es que vamos juntos, pues, ahí. Y sin problema, ¿verdad? Me imagino que usted, igual, no tiene problemas en ir a la Fiscalía, le dice Cristian Guevara a Mauricio Funes, ¿verdad? Es decir, se la deja ir con doble trompón y triple patada al pecho. Así es, chumbum, ¿verdad? ¿Y a menos de que un... Sí. Hasta el pecho, así se la dejó ir en ese momento con estas declaraciones de Cristian Guevara. Así es que le dice, todavía por si fuera poco, le dice, ¡Salud! ¡Salud! Salud, le dice ahí, ¿verdad? Así es, echemos nosotras, le dice entonces, brindemos ahí, le dice Cristian Guevara a Mauricio Funes, a este bolito cunetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, que a pesar de que se encuentra ya hasta con ciudadanía nicaragüense, pero ahí continúa, ¿verdad? Haciendo, bueno, hablando de la política de nuestro país, Salvador. Así es que ahí lo tienen, mis amigos. Esas eran las declaraciones que brindaba el bolito cunetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal de Mauricio Funes. Y esa era la respuesta contundente que le daba el diputado Cristian Guevara. Simplemente, vamos, vamos, hombre. Ahí presentémonos los dos a la fiscalía, pues, sí, pues sí, el que nada debe, nada teme. Así es que yo creo que, bueno, le dice a Cristian, yo no tengo problemas. ¿Y usted? Creo que tampoco tiene, así es que démosle. Aunque nosotros sabemos que ya tiene orden de captura por ahí Mauricio Funes, ¿verdad? Así es que, como él dice, ni loco vendría al territorio nacional. Ya sabe que lo van a enchuchar, al nomás ponga un pie, ¿verdad? Ahí en el aeropuerto o al pasar ya dentro del territorio nacional, lo topan al Pablo Morro y al cerco. Y se la dejan ir todita, ¿verdad? Bueno, ahora en otro campo de noticias, déjeme comentarle que tenemos también información. Buena información, ¿verdad? De algo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, Salvador. Y ustedes quizás recuerdan que el colega 5 se encontraba haciendo una solicitud, ¿verdad? A través de las redes sociales y es esta la que yo les muestro a ustedes. Bueno, el colega 5 tomó esta publicación donde se mencionaba que una familia estadounidense se encontraba de vacaciones en nuestro país, Salvador. Y que estaban disfrutando de lo que es el ambiente de paz, de seguridad, tranquilidad de nuestro país, Salvador. Y, bueno, andan turisteando, ¿verdad? Y dicen que qué mejor lugar para turistear que nuestro país, Salvador, donde hay un ambiente de paz, de seguridad, de tranquilidad. Y, bueno, que también los precios son accesibles para ellos, ¿verdad? Así es que, bueno, tomando esa publicación, ya que ellos se encontraban en los alrededores del jabalí. Ahí pueden ver ustedes la piedra volcánica o la lava ya como piedra volcánica. Entonces, el colega 5 recordaba esto, ¿verdad? Recordaba esa situación y decía, sería bueno que quiten la basura o el basural que hay adelante de ese mirador. Ahí pasan muchos turistas y ese montón de basura le quita la magia a ese mirador. Yo mostré en mi canal 5TV hace dos semanas y aún sigue ahí. Ahí es adelante del mirador Joyas Negras en el jabalí. Un tremendo basural el que estaba ahí, ¿verdad? Un gran promontorio de basura al cual había estado solicitando a través de las redes sociales ahí el colega 5 que, bueno, las autoridades llegasen a retirarlo, ¿verdad? Las autoridades ahí competentes, la alcaldía, pero que al final sí se llegó a retirar esta basura, pero no llegó miembro de la alcaldía, sino que quien llegó por ahí, quien se hizo presente para poder retirar esta basura fue alguien del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, se presentó por ahí alguien enviado por el Ministerio de Obras Públicas. Así es, Romeo Herrera envió a alguien a hacer el trabajo que le toca hacer a los alcaldes, ¿verdad? Así es que vamos a ver por acá, esto es lo que se compartía. Acá les vamos a mostrar esa imagen de la cual dio a conocer, aquí está, mis amigos, aquí está, miren, eso es lo que daba a conocer, Romeo Rodríguez, ahí lo tienen, el Ministro de Obras Públicas en nuestro país, El Salvador, es quien mandó un camión y, bueno, un equipo, un Bobcat también ahí para poder retirar esas toneladas de basura, ¿verdad? Bueno, no sé exactamente la cantidad y, bueno, vamos a ver acá si él lo menciona cuánto es lo que se retiró, ¿verdad?, de ahí. Vamos a ver si tenemos ese recuento, el cual, a ver si lo ha mencionado por acá él, ¿verdad? Vamos a ver, no, no está acá, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no lo tenemos acá tan cerquita, ¿verdad?, pero ya vimos que se hizo, se llevó a cabo este trabajo, se retiró ese promontorio de basura que ahí se encontraba y gracias, ¿verdad?, gracias a ese trabajo que se encuentra realizando el Ministro de Obras Públicas de nuestro país, El Salvador, así es que ahí lo pudimos ver, excelente, mis amigos. Ahora, entonces, ya va a estar más limpio, pero esto sirve al pueblo salvadoreño para que se le haga el llamado también a las diferentes autoridades de la alcaldía, ¿verdad?, porque se esperaba que alguien de la alcaldía fuese quien llegase rápidamente a retirar ese promontorio de basura, pero no fue así. Como siempre, alguien del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a hacer el trabajo de este alcalde, ¿verdad?, porque ese basural ahí se encontraba. Pero gracias a Dios, y eso es lo más importante, que ahora sí vemos cómo el presidente y su gobierno continúan trabajando 24-7 para poder hacer las cosas bien en nuestro país, El Salvador, y ahí está un ejemplo más del por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, es el presidente número uno del mundo, ¿verdad?, según la última encuesta, la cual daba a conocer la encuesta Mitoski, o la casa Mitoski, mis amigos. Así es que ellos dieron hace un par de días, bueno, el día de ayer, daban a conocer que el presidente de la República, Nayib Bukele, es el número uno alrededor del mundo, con un 93% de aprobación por todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Así es que, ahí está, mis amigos, esta es la información que yo tenía preparada para este momento. Si les ha parecido el segmento informativo, dejen su like y compartan, y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Vámonos, DJ. Hasta la próxima. Suéltela, pues. Vámonos, DJ.